No quiero creer que no se me dio, bueno, la verdad, aún no estoy seguro Sigo sin asimilar lo que pasó aquella noche, pero te contaré lo que hasta ahora sé para que tengas cuidado Ellos encuentran en todas partes, en ningún lugar estás exento, elige a una persona, no sé por qué características se basan, pero una vez que te diga, no cambiará ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!